¿Querés hablar gratis de por vida? Cambiate a Telecentro. Podés hacer llamadas locales ilimitadas, de por vida, sin costo, entre usuarios de Telecentro. El mejor servicio de televisión, internet y telefonía en una sola factura. Todo a 139 euros a final, por mes, por los tres servicios. Llama ahora al 6380 9500.